¡Suscríbete al canal! Pero ya habéis visto que Slums tampoco me gustaba y he acabado con 25-1. ¡25-1, tío! Para mí eso es impresionante. Incluso me felicitaron los de la partida, macho. A ver qué tal se me da este mapita. Creo que se me va a dar mucho fatal porque ahora... Mucho fatal, mucho peor. Porque ahora se me ha subido todo esto a la cabeza y... Me duele la cabeza, de hecho. Tantos mocos que tengo ahí dentro. A ver qué tal se me da esta partidita, este segundo capítulo. Que no será tan largo, supongo. El primero era más en plan presentación. No puedo personalizar aquí. Creo que me faltan unas cuantas medallas aún para el siguiente camuflaje. Pero vamos, que quedan tropecientas mil partidas hasta llegar al oro con este arma. Pero sí que me hace illu. Nunca tuve un golpe en ninguna arma de este juego. Ninguna. De este y ningún otro. Buena ventaja, buen inicio. Y... No saltes, Bunny. Admin EPA se llama. Ah, pues vale. Me he cargado un admin. Y eso no me ha gustado. Ya estaba un tío campeando ahí y me ha jodido la racha de tres que llevaba. Casi. Casi. Hemos perdido el control. Pues sois mancos, tíos. Me he cargado a Hossix. Hossix sí que está aquí aún. Y sigue siendo mi enemigo. Joder, tío. Se ha cargado un aliado. Y ya hay uno campeando ahí que lo he visto de reojo. Está ahí de fondo campeando. Vamos, Sandman. Que tú puedes. Le sigo llamando Sandman. Aunque es Sandman, pero... Haya él. Lo que quiera. Señor. Señore. Toma Betty. Jo, la he tirado un poco mal. Tengo miedo. Estoy rodeado de... Oh. Estoy rodeado de enemigos. ¿Qué haces, tío? Ah, el camper ha salido. Ahora va a campear toda la partida porque ha salido la única vez que sale y se muere. No le habrá gustado eso. 5-0. Voy mejorando. Voy mejorando. Antes era mucho más malo en el Cloud Duty. Si no, mirad mis primeros vídeos en el primer Black Ops que fue mi primer Cloud Duty... Mi primer Cloud Duty comprado para PC porque yo tenía los Modern Warfare y los tenía todos para Play 3. Y era malísimo. Admin, tío. Era malísimo en esos juegos. Yo me he frustrado mucho y no me gustaban nada porque me mataban todo el rato. Yo no podía hacer nada. Pero desde que me compré el Black Ops 2... Bueno, el Black Ops 1 ya digo que he subido un par de vídeos en mi canal secundario sobre todo. Era malísimo en este juego. Era muy malo. Y no sé por qué. No sé por qué en este se me da mucho mejor. Creo que es porque es mucho más fluido. Yo, que lo decía, porque yo en el Battlefield 3 también en la Play 3, en el Battlefield, yo era malísimo. Yo no podía hacer nada. Y cuando... Ah, por detrás, en serio. Admin, se ha vengado. Y cuando me lo compré para PC, me he descubierto que era bastante bueno. Me ha sorprendido a mí mismo. Oh, desde el otro mundo. Más allá. Buenísima. Me ha sorprendido a mí mismo porque yo... Hola, ¿cómo me ha matado este? No sé. Porque, ya digo, en el Battlefield 3 de la Play 3 yo no podía matar a nadie. Ah, qué pena. Qué pena. No podía matar a nadie y en el PC ya comencé a sacarme mis rachas ahí. Y ya subirme de nivel y todo. Y dije, joder, pero es que el juego se ve mucho más fluido que en la PS3. Y el Black Ops yo siempre lo criticaba respecto a... Tío. Capitán 2 me ha ascendido. Lo criticaba respecto al... ¡Uy! Jo, me ha matado. Respecto al Battlefield. Dios, todo el rato me interrumpen. Lo criticaba mucho respecto al Battlefield porque lo veía mucho más entrecortado. Lo veía el movimiento más mecánico. Y no era mi PC porque mi PC sí podía handlear el Battlefield 3 en ultra sin problemas. Y era súper fluido. Que soy liado, tío. Trev, ya sé que soy tu nemeset, pero tampoco es para tanto. Venga, Dorf. Superviviente. Y... ¿Cabeza? No. No le di a la cabeza. Qué pena. No era mi PC, obviamente. Pero el movimiento era como muy mecánico. No sé si... No tenían tanta suavidad como tiene ahora el... El Black Ops 2. Lo cual, para mí, es algo súper importante. Y como podéis ver, para mí es algo decisivo a la hora de... De ganar o de perder. Porque... ¡Oh! Qué pena. ¡Pum! Del más allá. ¡Ja, ja! Me gusta el más allá. Seguro que me saca una medalla al final. Ya me he sacado unos cuantos de más allá, como mínimo. ¡Oh! Qué pena. Tío, muere. ¡Oh! Qué pena. Me ha tirado muy mal ese. Ahora no puedo cogerlo siquiera. Voy a intentar subir aquí. ¡Oh! No hay nadie. Voy a cogerla. ¡Nope, tío! ¡Nope, tío! Me ha dicho que no. ¡Joder! ¡Frogel, tío! Voy primero en mi equipo, pero... Bastante mal. Bastante mal. Podría ir mucho mejor. Deja una Betty aquí. Por si alguien avanza... Eh... Sprinteando. ¡Uh! He visto el camper ahí. No quiero asomarme, porque sé que me va a campear. ¿Aleados, tío? O sea, es una partida muy pequeña. Hay poquísima gente, ¿no? ¡Hostias! La hostia. Y de repente vienen tres ahí. Eso me ha parecido brutal. He estado mirando... ...ahí atrás. Sí, pero... ...tres viniendo. Si tuviera una Betty ahí puesta, tío... ...me cargaría 3D una Betty. Pero me habría suicidado. ¡Ey, tío! Te mueras. ¿Y este? ¡Tanía una escopeta! Tío, eso es... ...eso es caer bajo. Me podías acuchillar y me matas con una escopeta encima de tres, tío. Mancos. No me gustan los escopeteros. Esos son los tipos que menos me gustan. ¡Hosix! ¡Espresvivente! ¿Dónde me dispara este, tío? ¿Por ahí no puede pasar? Sí, sí que puedo pasar. A ver, quiero... ¡Uy, tío! ¡Jo! Estaba subiendo. ¡Qué pena! Este partido, como veis, se me ha dado mucho peor. Estoy casi en uno de KD. Ya lo dije, que la primera se me ha subido mucho, así que la segunda voy a fallar. Es de toda la vida. ¡Venga, Dor! ¡Ey! ¿Cómo me ha matado este? A ver. Pedazos kill, ¿no? Bueno, bueno, bueno. ¿Y me ha cargado alguien de la más allá? No está nada mal. Con la beti que he dejado ahí. Tron cazador. A ver si aprendo de mis errores. Errores con H. Joder, es que me dan miedo estos túneles. ¡Hola! Me dan miedo estos túneles porque me pueden matar de cualquier lado en realidad. Y no me gusta ese tema. No me gusta ese rollo. Me gusta controlar la situación. Esto es como el Airsoft. ¡Oh, Airsoft! Hace tiempo que no juego. Me gustaría, la verdad. Lo he hecho de menos. Tengo un montón de cosas guays para Airsoft. ¿Eh? ¿Tío? ¡Up! ¡No! Que no, he dicho. ¡Jeje! Esos son skills y lo demás. ¡Son tonterías! ¡Tonterías, he dicho! Doble baja. O sea, dame chapitas de doble baja. Venga. ¡Boom! Dice el tío. No me compras tu boom. Se están cargando nuestros treads. Tío. ¡Ele Monkey! El tipo de... Del campeo infinito. Y más allá. Ahí hay un tío. ¡Oh! ¡Por detrás! Tío. ¡Qué pena! ¡Tong! Se va a dejar una por ahí, por si acaso. Voy a avanzar por aquí abajo. Este mapa no me gusta mucho. No le veo el flow tampoco, como ya dije en el anterior. Aquí no le veo tanto... Tanto... Flow. Es que no tengo otra palabra. Tanto que se mueva tan bien el transcurso de la partida. Lo veo muy mecánico. Lo veo muy... Antinatural. ¡Hala! ¡Eso ha sido más falso! Tengo videopruebas, tío. Ni de coña me has matado. Ni de coña. Lo que pasa al tener internet un poco lento y tienes un lagazo brutal al final. Me enganza. Me ha cargado el tío. El Popeye. Este tío. Hay que ser manco para usar... Para usar escopetas todo el rato. Es que las escopetas son una mierda, tío. A ver si viene alguien por aquí. Pasa un tren. Eso puede atropellar a la peña, supongo. La verdad es que nunca me ha atropellado. Pero sería gracioso. ¡Nop! Me va a matar. ¡Oh! Romeo, Julieta. Bonita, bonita. El Admin Epa este se ha vengado al final. ¡Admin Epa! ¿Qué se llama así, tío? No me gustan esos corredores de la muerte. Pero este sí que me gusta. Aunque es idéntico. No me voy a matar por... ¿Qué hacéis campeando, tíos? Eso es caer bajo. Eso es ser como ellos. No seáis como ellos. Bueno, al menos me cubren. Mi retaguardia. Mi retaguardia. ¡Oh! Froggy, tío. Froggy. No me mola. Voy primero. Con 1-39. Mal, 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 mal. Tengo que subir a 2 al menos. Pero vamos a ganar ya. Vamos a perder, de hecho. Vamos a perder ya. Qué rápida. Creo que voy a hacer 2. Que estoy aquí jugando y me gusta. Noob Camper. Ahora sí que estoy de acuerdo. Son camperos muy noobs esos tipos. No me gusta lo que hacen. No me gusta nada lo que están haciendo. El campeón no mola, tíos. No mola. ¡Hala! ¡Joder! ¡Hala! He matado a Popeye. Y la última baja ha sido de Monkey a Sandman. Pero ahora la siguiente voy a cambiar porque esta ya está vaciándose. Hay poca gente. Adiós, tíos. Me habéis servido de buena compañía. Habéis sido unos compañeros de juego bastante decentes. El tío este se cree pro con la pistolita. ¿De un tiro? ¿Cómo? De un tiro en la pierna la ha matado. Y el tío ahí cayéndose. Me encanta que a una lenta. Segunda partida va. Corto aquí y empieza la segunda. A ver, me estoy metiendo en una distinta. Me he fijado ahora hace un momento que en crear clase me falta una medalla solo para el siguiente camuflaje. Así que ya tengo 39. En la 40 me dan otro camuflaje más guay. Me he metido en una partida ya empezada en el bar este. De hecho ya muy empezada y estamos perdiendo a saco. Para variar me meten en una partida que perdemos. No me gusta esta zona. Nada, nada, nada. Oh, la he visto. Me he quedado sin voz. Vaya. Se ha llevado doble baja el tío. Y me he quedado sin bet. Oh, tío. ¿En serio? ¿Por qué hay tantas? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena esa! La bouncing bet y ya está. Venga, sube tú. Luego yo. Oh, me la podía llevar yo, pero... ¡Ah, ya tú! ¡Ah, ya tú! Va a venir por detrás. ¿A qué sí? ¿A qué sí tú? 42 balas en el cargador. Pero 50 son más. Esta tiene un cargador ampliado encima. ¿Cuántas balas tendrá el cargador ampliado de este arma, tío? Porque tiene... Tiene muchas balas y el cargador normal. Es una arma que me encanta, la verdad. Creo que... De todas las que he probado, es mi favorita. Bueno, creo, ¿no? Porque todo el rato lo estoy usando. ¿Qué más será si no mi arma favorita? Este avanza hacia aquí o hacia allá. Hacia allá. Y aquí hay uno con ojo ciego, aparentemente. Ah, no. No tiene ojo ciego. ¡Ey! Pedazo, cabrón. Me he matado con la MP7. Bueno, ha sido fallo a mí en realidad. Que te van a dar en toda la cabeza con tu cosita. ¡Lol! ¡Tron cazador! ¡Tronco cazador! Aquí hay peña. Aquí hay más peña. ¡Oh! No sé por qué. Ahora no puedo darles. La primera partida me salió tan bien y estas dos últimas me salen fatal. Aunque no me gusta nada que sea una partida tan empezada. Porque no me dará tiempo a hacer nada en realidad. ¡Ey! ¿Qué pasa, Nen? Venga. Uno menos. Y joder, me disparaban por todos los lados. Recuperación. ¿0,25? Dios mío. Esto es malísimo. No me gustan las partidas empezadas y encima donde vamos perdiendo directamente. Es un poco injusto que te metan a estas partidas. Pero supongo que es bueno para los tíos que están perdiendo. Para que se recuperen un poco los pobres. ¡Hala! 50 balas de un cargador para matar a uno. Porque tengo que matarles con rachas y no con... Con ráfagas, que diga. Y no con full auto. Pero soy así de manco en este juego. ¿Qué queréis? Soy manco. ¿Por ti? Beti aleatoria. Siempre son buenas. Siempre da placer ver que una Beti aleatoria mata a alguien. Ya soy. Ya estoy a uno. Y ya estoy a más de uno. A ver si me saco la... Oh, no. ¿En serio? Se ha acabado ya. ¡Otra más! Venga. Quiero otra más. No me quiero cansar hasta que no termine... Hasta que no consigue el siguiente camuflaje. Pero me voy a salir de aquí. No quiero quedarme con esta gente que ya son partidas empezadas. Aunque no tiene mucha lógica. Pero bueno. Corto y en la siguiente nos vemos. Y ale. Otro duelo por aquí. Vamos a ver si aquí me saco ya el camuflaje nuevo. Y esta sí que es una nueva. Con modo clasificado prefiero. Por favor. No. Vamos a Raid. No es mi misma para los favoritos. Pero aquí estamos. Estoy con el equipo que ha perdido la partida anterior aparentemente. Muy justo, sí. Muy justo. Soy el 32. ¿Cuál es el número máximo? El 55 creo. No sé cómo va a ser los prestigios. Pero no me lo expliquéis en los comentarios por favor. No los voy a leer. Porque quiero descubrirlo yo mismo. Venga. Que me falta solo una medalla más. Y la quiero conseguir ahora. Para el siguiente camuflaje. Que no sé ni cuál es ya. No me acuerdo. Me gusta el camuflaje de 50. No. De 50 no. De 100 medallas de estas. Tengo 39. O sea que me faltan 61. No es malo. No es tan malo como podría ser. No sé por qué hablaba en inglés. Esto no mola. No tenía que haber salido por aquí. Ya he visto a un tío ahí. De reojo. Y Betty. Ploth. Ja ja. No está mal. No me va a subir nada. Mis medallas de headshots. Pero. ¿Ha molado? ¿O no ha molado? Ha molado. ¿Cómo? Esto no me ha molado. ¿Cómo me ha matado este? A ver. No. No me ha podido matar así. Lo habéis visto en el vídeo. No me ha podido matar así. A través de las escaleras me ha matado. Sí, claro. Ni que tuviera ahí un lanzacohetes. Con cohetes perforadores. De la hostia. Del destino final. En el cansable. Me quedo sin garganta aparentemente. Así que supongo que esto será el último capítulo que grabe en esta racha de vídeos. Ala. Me he cargado a Franchico. ¡Franchico! ¡Oh, sí! Camuflaje tigre azul. El nuevo camuflaje que me acabo de desbloquear. Pero tío. No usas escopetas. Eres manco. Encima no le mata. Hay que joderse. Sí. Ya hemos descubierto el siguiente camuflaje desbloqueado. Más bien. ¿Descubierto? ¿Por qué dije descubierto? ¡Oh! No, eso no me gusta. Había tres ahí. Voy primero ya. Mancos. Sí, porque en estos juegos, como ya dije varias veces, si voy primero no es que sea yo bueno. Es que los demás son demasiado mancos. Levántate y córre, te dice. He dejado una beti ahí por si alguien avanza. Un insensato intenta avanzar. ¡Oh! ¿Me ha matado Jorge otra vez? ¿Cómo? ¿Pedazo de arma tiene? No, no tiene nada de retroceso este arma. Sí, lo malo de este es que tiene un alcance muy malo para disparar a larga distancia. Como podéis ver, simplemente no puedes. Sí, Leo. Me he cargado a Jorge. Y rompe corazones tres. Gana 25 medallas de no sé qué. Supongo que de acabar las rachas de los enemigos. Pero bueno. Ya hemos alcanzado el objetivo de este capítulo, así que ya todo lo demás puede ser más relax, más en plan tranquilo. Joder, tío. ¿Pero por qué? Me he gastado la beti en nada y encima me matan, tío. Con una gold llevaba ese. Creo que llevaba la misma que yo, pero en gold. No, no, eso es lo que quiero yo, eso es lo que quiero yo, tío. ¡Cou! ¡Que no! ¡Que no! ¡Franchico, que no! Eso con suerte lo confunden con un montón de basura y no lo destruyen a distancia y lo pisan y se mueren. Con suerte, eh. Con suerte. Creo que va a venir alguien de ahí. Me lo veo venir. Ya estoy campeando. No me gusta campear. Me voy de aquí. A ver si mato a alguien con la beti. Siempre me hace illu matar gente con la beti. Eso es algo bonito. Es algo muy romántico. ¡Oh! ¡No, no, no, no! Vas a por dos y te cargas a los dos. ¿Por qué soy tan guapo? Superviviente y doble baja. Venga. ¿Doble baja, tío? Doble baja. Y así me gusta. ¿Y la beti? Desaparecido. ¡Jo! Han destruido. Cabrones. No destruyáis mis betis, que son muy guapas. Son betis bonitas. ¡Olé! No sé cómo me ha matado a este. Él tampoco lo sabe. ¡UAV a la espera! ¡Venga! ¡Uy, uy, uy! Venga. Otra pasada. Vale. Aquí no hay nadie. No me quedan betis. Asistencia con UAV. Esas me gustan. ¿No se saca el centinela otra vez? Es una ventaja que ayuda bastante al equipo. No te da muchos puntos, pero ayuda al equipo. ¡Hostias! ¡Su! ¡Su! ¡Se vía madre! ¡Ese se ha lagueado un montón, tío! Eso no me ha gustado nada. Pero fijaros cómo va. Claro que no lo puedo matar. No en vano tiene la gold. Si es un hacker no lager de mierda, tío. Eh, veamos. ¡Hostia! Un montón de peña. Se me ha cargado la guina. Yo también te quiero, jeje, dice. Adicto team. Españoles. Por doquier. Lo siento. ¡Ah! Mi pobre garganta. Mi pobre nariz. Y mi pobre todo cuerpo. ¡Hala! ¡Jo! ¿Asistencia? Tío. Podrías darme la baja completa. Máquina de muerte en marcha. Máquina de muerte. Eso es el Jaggernaut ese raro, ¿no? Pasada. ¡Nop! ¡Nop! No me vas a matar por detrás. Me gusta niños raros por mi casa. Yo sé que estoy solo. No sé qué pasa. Tengo fantasmas o algo. Un... Fantasmas. ¿A quién llamarías? Ghostbusters. Tal, 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 tal. De un tiro. Y se ha cargado el de la máquina de la muerte. Genial, tío. Creo que la máquina de la muerte es la M134. De ocho cañones. Tendría sentido. ¿Por qué? Pedazo de arma. ¡Betit! ¡Blof! Al menos uno me he cargado. Y Jorge también. Y este no porque lleva una escopeta. Cago en la... Tío, pesados con las escopetas. Que sois mancos. Que eso no tiene skill, tío. Con la escopeta puede ir cualquiera. Y no es divertido. Oh, con la escopeta. No me he estado mirando, pero me he matado con la escopeta. Fijaos. ¡Hala! De un tiro. De un tiro mata a otro. No me gustan nada las escopetas. Todo el rato me quejo de las escopetas. Siempre que hay alguien con la escopeta me quejo. Tron cazador. Tron legacy. En 3D. ¿Dónde estáis? Lager, tío. Este tío es súper lager. Pero lo vestí. Y el tío de la escopeta mata a los dos de un tiro. Venga, ya. Ha salvado el día. ¿Por qué no los nerfean o algo? Porque es súper aburrido jugar con tíos de escopetas. Pero pedazo lager, ¿no? Dios mío. Pedazo lagerado. Se ha pegado el tío este. ¿Qué internet tiene de medio mega? Este no ha estado tan mal. Me ha hecho un dropshot, pero vale. Ha sido culpa mía. Uy, respuesta enemigo. A ver cómo voy. Voy primero. Pedazo mancos, tío. Si voy primero yo. Vengador. Y asistencia. Tag 45. He dejado una Betty ahí. Oh, qué pena. Quería matar a alguien con la Betty. Pero bueno, espero que os haya gustado este capítulo. Espero que os haya gustado este capítulo. Como siempre, dale like favorito y suscribíos a mi canal. Le hemos conseguido el primer objetivo, que es llegar a las 40 medallas. Creo que he conseguido alguna más al final. ¡Hala! Eso ha sido cruel. Pilláis lo que quiero decir. Nada. Como siempre, ya lo dije. Espero que nos veamos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.